Yadira Carrillo confiesa que vive de luto desde que su esposo está en la cárcel Bienvenidos a Antena Nacional, resumen de espectáculo y los chismes de las últimas horas a través de Antena San Luis Yo soy Emerson y como ya se los adelanté, Yadira Carrillo dijo ante los medios de comunicación que desde que su esposo está en la cárcel, o sea hace dos años ya, ella vive de luto Aquí les cuento toda la información A dos años de que su esposo fuera encarcelado en el reclusorio norte Yadira Carrillo se sincera sobre su estado anímico y confiesa que si bien siempre trata de estar con una sonrisa en realidad se siente triste porque no ha visto avance en su caso Y es que tras estar incondicionalmente visitándolo cada sábado desde que él está en prisión comentó ante la prensa que a veces la tristeza es tan profunda que no descarta volver a trabajar para lograr despejar su mente de esta difícil situación que aseguró vive como un luto Para mí ha sido muy difícil, yo no puedo, no puedo, no me puedo salir a distraer No puedo salir de viaje, no puedo salir, es una tristeza que llevas dentro, un luto que llevas adentro pero de repente empiezas a sentir una tristeza muy profunda que a lo mejor no sería una mala idea empezar a hacer algo de trabajo como para distraerme en otras cosas pero sí es muy importante para mí apoyar y estar Sin embargo Yadira agradeció no estar sola en estos momentos pues los hijos mayores de su esposo la han apoyado Los dos han sido desde el día uno y hasta hoy mis hijos Pegados, amorosos, educadísimos, tiernos Tienen una mamá que los enseñó a ser niños ejemplo Los enseñó a ser unos hijos de 10 Entonces han estado pegados Pegados siempre a mí destacó En su encuentro con la prensa fuera del reclusorio Yadira no se guardó nada y también comentó lo que piensa sobre el caso de su esposo Todo sigue igual, desde el primer día No hay avances Aquí estamos Se le investigó a profundidad Salió perfecto Y aquí estamos Esto ha sido verdaderamente injusto para un gran hombre Un hombre tan trabajador, tan recto, tan ordenado, tan disciplinado Bueno, pues ni modo, concluyó Estas son las declaraciones que ha hecho Yadira Carrillo afuera del reclusorio donde está su esposo Ella asegura que es un hombre trabajador, recto, que las investigaciones no arrojaron nada extraño Lo cierto es que está presuntamente recluido por evasión fiscal Por usar recursos de procedencia ilícita o extraña Así que tan recto como dice Yadira Carrillo según las autoridades, pues no es Ya veremos las investigaciones como avanzan Lleva dos años ya en prisión y a uno se le dicta una sentencia total Vamos a ver qué pasa con Juan Collado Yadira Carrillo ya quiere volver a trabajar porque ella siente que esta es la terapia que necesita Para volver a ser feliz Yo los espero el jueves por la noche a través de las redes sociales de Atenas San Luis con Atenas Show Yo soy Emerson, nos vemos aquí con más chismes La próxima, adiós